¿Cómo le explicas a una persona si me están atendiendo? ¿Cómo le explicas a una persona que no haya arrebatamiento si no quiere el nombre? Entonces, eso se le mantiene velado y dice, no, la iglesia cristiana sí se va. No te va a entender. Tiene un velo de maldición porque no quiere el nombre. Sí se va entendiendo en este precioso grupo, hermanos. En este otro grupo. Están despiertos. En este otro grupo. En ese grupo. Nada más con el nombre. Si no quieren el nombre, y yo te lo digo por experiencia, porque cientos de almas no han querido el nombre. Miles, millones, billones a nivel mundial que no nos ha tocado ministrar. Entonces, cuando la persona dice, no, su nombre es Jesús, su nombre es Jehová, está velada la persona y seguirá así hasta que se muera. Y nosotros tenemos que orar para que el Eterno extienda su rajamín. Él no necesita consejo nuestro. Pero nosotros oramos, Padre, extiende tu rajamín, extiende tu misericordia. Que ellos entiendan tu nombre. Entonces, entenderán todo. Pero mientras una persona diga que es mesiánico y diga, bueno, desde que yo acepté a Cristo. No, 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 está mal. No ha entendido nada. No ha entendido nada. Le explicas un tema de escatología del silbido. ¿Qué le va a entender? No lo va a entender, hermano precioso. Preciosa en el Eterno. Gloria al Eterno por tu vida que aceptaste el nombre. Barujasen Yahweh. Pero más te vale a ti y a mí temerle. No nada más pronunciarlo. Vamos a Matillajo en Mateo 5, 18. 5, 18. ¿Qué le va a entender? Entonces, es un mandamiento recordar su nombre. Eso ya lo tienes tú en los estudios que hemos dado sobre el nombre del Padre Eterno. Entonces, una persona que le quita una yot no le va a entender nada y va a ser maldito. Dice Matillajo en Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Entonces, anoten, por favor, la práctica de quitar una yot, que es la letra más chiquita del alfabeto hebreo. La práctica de quitar una yot es gravísima. No estoy exagerando. La práctica de quitar una yot es gravísima. Ahora, pongan atención aquí. Tal vez no logres ver hasta allá, mi amado hermano, pero tú sabes el nombre del Padre Eterno. Yot hei bab hei. Dice Yahshua que el que quite una yot, uff, entonces, si se quita la yot, aunque se vea, no se pronuncia y se dice Hashem, nada más, Hashem, nada más, se le está quitando la yot, porque la yot está en su nombre. ¿Quién entendió? Eso es gravísimo, entonces. Recuerda lo que dije, el ejemplo del pozo. Tú no le puedes decir ni yo, eh, eh, ¿cómo te llamas? Hashem, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. No, hay que hablarle por su nombre. Su nombre es bendito. Entonces, el que le quite la yot diga, bueno, no es que hasta que lo diga el consejo rabínico de Israel, entonces ya mencionaremos el nombre. No, mi amado, aquí está el nombre. Hasta en los manuscritos más antiguos hebreos. Yod, Hei, Bab, Hei. Yod, si se le quita la letra y nada más se pronuncia Hashem, la persona está bajo maldición. Aunque la persona se diga rabino. Estoy hablando muy fuerte y son los últimos tiempos. Es la restauración total. La casa de Judá y la casa de Israel que muchos se hacen llamar rabinos. El nombre está mal. Raf es el más grande y el más grande es Yahshua Gamashiah. Entonces, de la casa de Judá y de la casa de Israel muchos que se dicen rabinos se están maldiciendo por querer, por querer, si se está escuchando hermanos, por querer imitar a la casa de Judá, por querer sentirse judíos. Ah, si el judío fulano dice Hashem, yo también. No. El Eterno nos ha dado discernimiento. ¿Qué por eso entonces si la casa de Judá celebra Rosh Hashanah en Yonterú a nosotros también? No. Si está diciendo el Eterno que es en Abid, por eso nosotros celebramos el Año Nuevo como lo marca la Torah. no Judá y a Judá lo bendecimos y le decimos que venga a los pies del verdadero Dios Elohim Yahweh Yahshua es su nombre. Aleluya. Alábale porque él vive hermano. Es muy grave quitar una una yot que será el nombre de Yahweh. Bendito es su nombre. Aleluya. Vamos al libro de Ruth. Al libro de Ruth. El capítulo 2 verso 4. Esta predicación está fuerte y estoy seguro que a muchos rabinos de la casa de Judá y de la casa de Israel entre comillas no les va a gustar. Estamos ministrando con amor porque son los últimos tiempos. Su nombre es Yahweh. Yahshua Hamashiach. Ruth 2 4 Los segadores vos y sus segadores los segadores se saludaban en el nombre de Yahweh no de Hashem porque entonces que nombre Ruth 2 4 dice si lo tienes hermano he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores Yahweh sea con vosotros y ellos le respondieron Yahweh te bendiga siempre con el nombre de Yahweh ahora vuelvo a repetir se puede decir Baruch Hashem Yahweh así se sabe que el nombre de Yahweh es bendecido y honrado porque Baruch quiere decir bendito sea o bendito es o bendito entonces dice Baruch Hashem Yahweh no es una irreverencia estamos diciendo bendito es el nombre de Yahweh Baruch Hashem Yahweh si se entendió bendito es el nombre de Yahweh o sea como que no como como mesiánicos estamos recalcando que el nombre de Yahweh es bendito aleluya Baruch Hashem Yahweh ahora la restauración va en pleno hermanos hermanas si falta poco tiempo estimado oyente de esta grabación hay de aquel que no se restaure hay de aquel que no nombre valga la redundancia el nombre verdadero porque es la última oportunidad ya su nombre es Yahweh vamos a sofonías esa cita ya muchos se la saben de memoria Baruch Hashem Yahweh en sofonías 3 9 sofonías 3 9 dice lo siguiente en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh para que les sirvan otra vez está en servir de común consentimiento a ver todos el 3 9 de sofonías Amén ahora vamos a Hechos 3 3 21 vamos a a dar la enseñanza nuevamente 3 21 Hechos 3 21 dice a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo entonces si Yahshua Hamashiach nos está diciendo que no hay que quitar un ayot menos vamos a quitar el ayot al nombre bendito de Yahweh ahora por qué mencionar el nombre de los demonios y no el del Padre Eterno porque con eso me he topado también hermanos hermanas que muchos roes pastores de quejilás mesiánicas hermano este demonio se llama así este otro a mí no me interesa cómo se llame para qué vamos a estarnos aprendiendo los nombres los demonios no mejor los sujetamos y los echamos fuera en el Bechengadol de Yahshua Hamashiach porque si no se entra en un juego ahí con Satanás entonces por qué mencionar el nombre de los demonios hay muchos rabinos roes mores de la Torah que dicen ah es que hay un demonio que se llama Lilith ah bueno Lilith y el Señor le reprende en el nombre Yahshua Hamashiach después vamos a hablar cosas más profundas y por qué mencionan Lilith el Señor reprende al diablo en el nombre Yahshua Hamashiach y no mencionan Yahweh te das cuenta tal vez tú no hayas tenido la oportunidad o la experiencia de platicar con mores de la Torah pero por el trabajo mismo de la administración no hermano es que este demonio se llama así y por qué no mencionas el nombre del padre no es que no lo sabe si lo sabes lo tienes anotado en tu Kehila porque no lo pronuncias ahí no dice Hashem tú sabes hebreo sabes escribir hebreo ahí no dice Hashem ahí dice Yahweh aleluya que engaño tan terrible hermanos es algo tremendo con una persona que ministré de Guadalajara Jalisco no es que a nosotros así nos enseñen el nombre de este demonio y el nombre del padre eterno que es el que más interesa no ese no dicen que no se sabe como que no se sabe como lo tienes ahí nos han enseñado Yod-Hei-Baf-Hei como se pronuncia no lo sabemos que terrible es una catástrofe eso vamos a Éxodo Shemot 20 el primer mandamiento es su nombre Aleluya Éxodo 20 Shemot 20 Shemot 20 Éxodo 20 como dice y habló Elohim todas estas palabras diciendo yo soy Yahweh tú Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidombe no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen etc 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 sin ser irreverente no vamos a leer todo entonces lo primero que está diciendo el eterno yo soy Yahweh está declarando su nombre yo soy Yahweh vamos a Deuteronomio te vuelvo a decir entre hermanos no es pecado decir Baruj Hashem si quieres decir Baruj Hashem es bendito sea el nombre ya sabemos que su nombre es Yahweh y si lo pronunciamos alabado es el eterno Baruj Hashem Yahweh dice Deuteronomio 6 4 Oye Israel Yahweh nuestro Elohim Yahweh uno es a ver como dice el 4 Amen Ahora no es pecado decir Ismael Israel Adonai Elohim Adonai Ejad no es pecado porque ya ministré no son clases de hebreo Adonai es solamente para Yahweh Adoní es solamente para el señor de la esquina de la tienda de la esquina entonces cuando ya se dice en hebreo Adonai se está refiriendo uno a Yahweh no hay motivo de confusión Adoní es el señor de la esquina o el señor que vende paletas o el que barre etc el señor X es un pecador cualquiera Adonai es directamente hacia Yahweh Baruch Hashem Yahweh ahora vamos a ver Apocalipsis 20 verso 11 20 11 esto va a ser después del milenio el juicio del gran trono blanco es un gran trono blanco ya ministré sobre sobre el trono blanco si el eterno lo permite a veces por falta de tiempo es un gran trono blanco porque él es muy grande su nombre es Yahshua Hamashia dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos o sea la tierra va a ser desatomizada va a desaparecer y vi a los muertos del 12 y grandes de delante Gracias.